Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo video de una Master Duel con Nox Nos toca contra Anuro Parece que va a ser una partida dura Y bueno, vamos a traer otra partida más, como ya he dicho en la parte anterior Me gusta... Bueno, o sea, quería traer Un par de videos, asegurarme de que los tuviera Porque no sé cuánto tiempo van a estar los serverdown Y mierdas varias que van a pasar Porque ya sabéis que, no sé, se acaba el split, no sé si habrá rank No sé nada Así que por si acaso, digo, yo grabo Y que pase lo que Dios quiera el día siguiente Así que, ya veremos que es lo que nos encontramos Que es lo que pasa, no tengo ni idea de que nos vamos a encontrar Pero Vamos con una Nox a disfrutar de la partida Mira, nos saluda Vamos a saludarle Hola A ver el especial En realidad me está dejando mucha ventaja el tío, eh Por saludar Porque A mí me interesa, o sea, yo farmeo más rápido que él Fuera coñas O sea Él puede meterme unos básicos de la hostia Pero yo farmear, farmeo mucho más rápido que él Ya lo veis, o sea Me ha dado demasiada ventaja con esos saludos Y yo encantado de la vida Yo encantado de la vida Les saludo Toda la vez que quieran, muchacho Muy majo, por cierto El tío saludando Vas a sacar a este tío para limpiarlo Va a tener crudo, eh Fijaos Estoy dando bastante poke La verdad es que estamos presionando bastante Se ha comprado un Unduin Se ha comprado un Unduin Voy a tirar de esto Espero que muero ¿O no? Dios Más justo esto que la hostia Más justo esto que la hostia Espero que me consiga aguantar Que está bien Tengo muchas pociones, eh O sea, que estamos bien Fijaos cómo me curo ¿Qué haces loco? Me acaba de regalar el buffo tranquilamente O sea, se le ha ido la pinza Se le ha ido la pinza directamente Perfecto, cancelamos Va aquí eso Y bueno, pues como le hemos metido tanta presión Vamos a robarle el buffo El ujo Robando buffo con una nox Porque me ha saltado por ver ya Lo que me faltaba por ver Robando buffo con una nox Bueno, vámonos de aquí Vamos a comprar la bota de cooldown Normalmente me gusta comprar el Cronos Pendant del tirón Contra Contra players como Anur Y cosas así Pero Porque se comprará sobre todo en Lifesteal Supongo O a lo mejor va por la bota Ya veremos En cualquier caso le roba el buffo Así que De lujo Qué locura, eh Sí, sí, va por el Lifesteal Qué locura haberle robado el buffo Haber hecho todos los buffos yo Con una nox Uf, esto es perfecto para mí Brod, qué daño, eh Ah, mierda, he fallado A lo loco Muerto Casi me matan los arqueros Pero me he vuelto loco Me he vuelto loco Y me llevo a la Fairblood Yo creo que este hombre está flipando Porque no habrá jugado mucho contra nox Nox es un pick que para mí Os lo digo Es súper Súper fuerte Lo que pasa es que Tienes que saber jugar contra él Y la gente no está acostumbrada A jugar contra una nox ¿Quién está acostumbrada a jugar contra una nox? Nadie ¿Quién juega nox en duel? Ni el Tato La gente no está acostumbrada Al combo del silencio El silencio te revienta Te revienta directamente Y esta Fairblood Es una maravilla ahora mismo O sea, vamos de lujo Gracias a esta Fairblood Me la he jugado muchísimo Por eso, eh Me llega a dar un básico más Y me voy al pozo Vale, al combo El golpe Lo ha hecho muy bien Se ha movido muy bien Vale, vamos a preparar esto Combito Uf Combito, digo Uf, combazo Que le he partido media vida Vale, ahora me tiraré a lo loco No sé si le he llegado al hit No Pero No me consigue matar o sí No puede hacerme prácticamente daño Muerto Eh, como digo Es un pick súper potente Con muchísimo potencial Pero Muy desconocido en duel O sea, yo voy metiendo combos Reviento Pff Destruyo Además, ahora que va sin botas Aprovecho muy Muy fácil Para meterle combo yo a él Mi ulti da una mitigación de daño O sea Le tiro la ulti Y da 40% menos de daño El otro, eh 40% menos de daño Señores ¿Sabéis la barbaridad que es eso? 40% O sea Es una salvajada Una salvajada Le doy Sí Buah, qué cate Qué buena Qué buen muro, por Dios Lo que pasa es que el tío está flipado Y al pop Se ha confiado Lo que digo O sea, no te puedes confiar contra una Nox No te confíes contra una Nox, chico O sea, Nox Revienta Vamos a robar el buff Nox revienta, tío Nox revienta Está muy confiado En plan pensando que Puede presionar bien y tal Pero Está muy equivocado O sea Dos combos muertos No tiene beat siquiera O sea De un combo le forzaría al beat Del siguiente te mato Ok Otro combazo en la cara Dios Es que mírate el daño Es que aún no tengo ni penetración Tío Un golpe Tienes que si le engancho Está muerto Uh, mierda Socorro Madre mía Madre mía Ahí me la he jugado yo, eh Encima no he cogido el red al final Con la tontería Vale, fallo Me lo hubiera cargado si hubiera tenido el red ahí, eh Vale, con cuidado, con cuidado No sé si va a hacer mi blue No tengo ni idea A lo mejor está muy low y no viene a hacerlo No, no venía a hacerlo, perfecto Que acaba de hacerme un montón de buffos Me he hecho sum O sea, me había hecho la kill Me había hecho los dos buffos Y he peleado incluso contra él Y lo he reventado, eh Y justo habiendo gastado la ulti Para hacer un buffo O sea que Ok, mírate ese daño Muerto No ha saltado a tiempo Tiene que saltar más rápido Tiene que tener mejores reflejos Es que es lo que digo Si no sabes exactamente Cómo jugar contra una Nox Te vas al pozo, tío Te vas al pozo Él podría haber saltado esa ulti Pero he esperado He rezado porque no la saltara Podría haberla saltado, eh Sin problema Sin problema Y vamos a meter otro combo Tal y como llegue Ya está media vida No puede venir Ok Es que fijaos lo que le saco, eh Ok Ya ha tomado la decisión De tirarse al loco Que no está mal Pero Es peligrosa Está muerto Estamos acertando Muchísimos combos De hecho No sé si he fallado He fallado un combo, creo En toda la partida Prácticamente Un combo, creo Aquí hay que comprar defensa Y ya estarás reventadísimo, tío Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Y vamos a comprar un activo Esto Se va a comprar bits Vale Es lo lógico Cuando llegue al level 12 Si llega Pero es que ya le hemos dejado Muy por detrás Tenemos ya el Spear of the Magus Él se está comprando El primer item de defensa Yo tengo el Spear of the Magus Ya Mierda Tardo demasiado A ver Ok, acaba de hacerse el Blue Me asusto, ¿eh? Que ahora mismo le tengo intimidadísimo Y normal Muerto O sea, se me tira saco Le bajo el daño con la ulti Y simplemente tengo que hacerle un combo más Aún no tiene bits O sea, que es muy fácil Además, si le hubiera tirado el Orrify Podría haber conseguido todavía más fácil El combo Pero bueno Tampoco pasaba nada Vale, perfecto Vamos a ponernos con anti-healing ya Para que no se cure tampoco encima O sea, es que ahora mismo encima Le vamos a joder el Unduin Si tiene alguna oportunidad De tirar Unduin en algún momento Se lo jodemos bien Última es que tengo el Red Estáis viendo el daño que hago, ¿no? Estáis viendo Nox, ¿no? Y su poder Nox es muy salvaje Nox es muy salvaje Está comprando defensa Tiene un tier 2 ya de defensa Y me lo voy a cargar de un combo igualmente Pero es que bueno Ahora mismo le saco una ventaja Que no es ni medio normal ¿Sabes? Le saco una barbaridad No es ni medio normal La ventaja que le saco ahora mismo Saco 5 niveles De build Un 2 tier acabados Él tiene un tier 2 O sea que Muy hardcore Esto es daño Menudo yolo que he hecho aquí Menudo yolo Me voy al pozo Me voy al pozo Exceso de confianza Si le hubiera dado No, no Si le hubiera dado con el 1 Tampoco lo mataba Tenía la ulti Fallo mío gordo Fallo mío gordo Mal calculado Y a mi puta casa También tenéis que tener en cuenta Que estoy diveando Como un puto loco Sin defensa O sea que es un fallo Más gordo todavía Si voy sin defensa Que no está mal Tampoco ir sin defensa Jugar con más cabeza Con más cabeza Más cabeza implica Un soul river Para hacerle más daño Ahora va a tener un poco de defensa Pero como habéis visto No tiene opción de pelearme Es imposible O sea aquí he muerto por el fénix 700 daño el fénix Simplemente me he tirado ahí como loco Pensando No sé en qué pensaba O sea me he venido arriba Simplemente me he venido arriba O sea Hay momentos que tú te vienes arriba Y este ha sido uno de esos Simplemente Me he venido arriba Y cuando vas para arriba ¿Sabes qué pasa? Te vienes arriba Te vas para abajo Al pozo Y ya está Teníamos que ir al pozo Para sentar la cabeza Cagarla ahora ha sido Un buen momento Para cagarla La verdad O sea es lo Lo que menos nos ha podido putear De todo prácticamente Porque no nos ha No nos ha hecho absolutamente nada O sea que Realmente ha sido una buena Una buena Un buen aviso Por decirlo de alguna manera Y esa ulti Dos fénixazos En la puta cara Tío Pero el fénix está en el pozo Ha gastado beats Muerto Ahí se ha flipado mucho Ha intentado hacerme un outplay Porque sabe que estaba low Y podía haber hecho algo Pero era muy 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 Arriesgado ese play Por su parte Porque yo he hecho Algo más arriesgado Pero yo puedo arriesgar Tengo ventaja Él en cambio aquí Creo que ya pierde Directamente Qué barbaridad de daño Tengo con Nox Tío No me lo esperaba Ni yo Qué bestia tío O sea Vale he jugado Nox muchas veces Sé que tiene muchísimo potencial Pero es que la gente Que no compra beats de primero Contra una Nox Que es la posibilidad De salvarse De uno de los combos Más importantes Tío Es letal Se compran los de siempre Si el Undoing va bien Undoing va bien Contra Nox no Contra Nox es otro rollo Directamente Así que GG Partía para nosotros Muy majo el chaval Por eso Estos saludando al principio Y eso Parecía majo Pero hemos reventado Con Nox Muy bestia Muy bestia O sea Salvaje Salvaje Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Mater Duel Hasta luego Hasta luego